y yo continúo en este lugar que a mí me tiene encantado, fascinado, no sólo por el color que es el azul, mi color favorito, lo pueden ver, sino por todo lo que este lugar representa y con lo que se puede hacer acá. Y es por eso que me dirijo a tener esta charla con Carlos Mario Atehortúa, líder social. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? De puñito a eso, Carlos. Carlos, cuéntanos, tú has tenido que ver mucho directamente con la transformación, la adecuación y la recuperación de este espacio para la ciudad. Cuéntanos desde tu colectivo, desde estas iniciativas, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué han logrado? Muy buenas tardes. Realmente ha sido un esfuerzo mancomunado. Y sin lucro, más por amor a lo que hacemos que por otra cosa. Y pues no, con ayuda a la comunidad que se nos presta para el trabajo y con mucho, mucho, mucho trabajo social. La pintura la gestionamos independientemente, nos ha ayudado mucho el CSP de Cultura, la JAL nos ha dado la mano, ahora estamos trabajando con las acciones comunales. Nosotros desde el Estudio 71, que es lo que yo represento, trabajamos lo audiovisual y lo hacemos de una manera social, no tanto económica, aunque eso es muy costoso para uno como artista llegar a pagar, ¿cierto? Entonces hemos trabajado desde el estudio hacia afuera. Todos los artistas ya han puesto el ojo y los líderes en nosotros porque hemos hecho que la comunidad se transforme con estos espacios, por ejemplo. Vale la pena, porque en Manrique hay talento, talento por mostrar. Siempre hemos conocido que Manrique se caracteriza mucho por todos los grupos de baile, de danza, de salsa, de tango, por todos los artistas urbanos que salen de aquí, por todos los DJs, mejor dicho. Manrique es una zona de talentos, entonces vale la pena reestructurar esto. Realmente siempre, siempre ha sido el fuerte de Manrique, el arte, desde los tiempos de Gardel con el tango, ahora pues ha evolucionado, como ha evolucionado la tecnología y la música, y realmente vale la pena porque acá hay un talento nato que está siendo olvidado. En estos escenarios se presta mucho para mostrarlos, entonces mi trabajo siempre ha sido tratar de impulsarlos, de llevarlos a los medios, de que ellos se profesionalicen, de que tengan un trabajo profesional que mostrar, una fotografía en buen estado. Entonces, desde mi parte, siempre van a tener mi apoyo y el trabajo social, porque queremos recuperar este espacio precisamente por ellos. ¿Cómo te sueñas tú, Carlos, este espacio desde tu colectivo? ¿Qué visualizan esto y qué se imaginan y qué esperan para la comunidad? No sé si conoces el Teatro Lido, los teatros de acá, pues que tienen la misma apariencia de media torta y todos son funcionales, todos tienen una administración, todos tienen un proceso, unos horarios. Realmente eso es lo que sueño, ver a Talitacumi metido en los grandes escenarios de Medellín, que lo tengan en cuenta en los eventos de ciudad, que lo tengan en cuenta artistas internacionales. Hacer los eventos de acá de la comuna es el inicio, pues con los artistas que tenemos que van en un proceso, otros ya están consolidados, entonces la intención es mostrarlos, pero también tenemos la capacidad y la fuerza de que nos visiten artistas internacionales. El detalle es tener donde recibirlos. Excelente, Carlos, invitándose a la gente, a la gente de aquí de la comunidad de Manrique, que de pronto no estaba como empapada de esta iniciativa de recuperar este espacio, a que se sumen, a que todos construyamos arte y cultura desde este punto. A ver, mi querida comunidad, desde mi parte del corazón los invito a que, primero que todo, lo hagamos respetar. Ya han visto el proceso, lo hemos pintado, lo hemos limpiado y queremos que así se mantenga, que es lo más difícil, porque no queremos que nos violen las puertas, entonces la comunidad, por favor, en ese sentido les pido de corazón que nos respeten esa parte y que nos colaboren, porque todos somos nacidos acá en Manrique, criados acá en Manrique y al artista lo que más los satisface es un aplauso, más que algo económico. Excelente, Carlos, esa invitación, sobre todo, a mantenerlo limpio, porque estarlo limpiando y limpiando desgasta, porque es la iniciativa que sale de ustedes mismos, no de otras empresas, de otros lugares, sino de la misma comunidad que está luchando por apropiarse nuevamente de este espacio, un espacio que es facilísimo llegar. En la vía principal, la vía arteria, hacia Santo Domingo, a una cuadrita, está este Teatro a la Vida Libre, Talita Cumi, pero específicamente cómo les podríamos dar la indicación de cómo llegar. Bueno, la avenida Santo Domingo es una avenida muy conocida en la ciudad y pues es como la principal, llega igual está la ruta de Copetranza, también en el Metro Cable y se descuelgan por la avenida principal de Santo Domingo, pero ya hacia abajo cuatro o cinco cuadras y están en el lugar. Esto es en el barrio San José La Cima número uno, también se llega por el lado de Jardín, o sea, realmente es un espacio que está disponible para cualquier tipo de evento, no es pues como un rincón, como lo hacen ver de pronto el desorden que mantenía y esas cosas, pero es un espacio que está abierto y estamos esperando que así sea. Abierto para todo, o sea, si yo quisiera para mí aquí a contarle chistes, hacer un stand-up comedy, no para hacer reír a la comunidad, sino para hacerlos llorar de la risa, como, ah, este mal. Acá hemos transmitido películas al aire libre con Talita Cumi, que es, pues, el ente educativo que lo administra, es del Minuto de Dios, entonces, con ellos, con esa articulación, estamos disponibles a que vengan payasos, que vengan sanqueros, el que quiera venir y tener una propuesta diferente a la que nosotros proponemos, estamos abiertos a eso. Eso, Carlos, muchísimas gracias por estar en tu cuadra, me cuadra. Ok, muchas gracias a ustedes.